Intervencionismo para Neuralgia del Trigémino La Neuralgia del Trigémino se presenta como un dolor intenso en un lado de la cara y se percibe como una descarga eléctrica. Este síndrome se reconoce como uno de los más graves ya que reduce significativamente la calidad de vida de quien lo padece. La Neuralgia del Trigémino es un dolor intenso en la cara debido a una difusión del quinto par craneal, nervio trigémino. Este nervio transmite información sensitiva de la cara al cerebro y controla los músculos encargados de masticar. La causa o fisiopatología de la Neuralgia del Trigémino ocurre cuando el nervio se lesiona, normalmente en su salida en el tronco de encéfalo dentro del cráneo. Esta lesión ocurre por una compresión de una arteria demasiado próxima a este nervio. El latido constante de esta arteria va generando una erosión en el recubrimiento de mielina del nervio y al desgastarse completamente o pelarse, al igual que lo haría un cable, se produce una especie de cortocircuito. Este corto genera una liberación espontánea en la transmisión del nervio que se traduce como dolor. Si tienes Neuralgia del Trigémino, incluso la estimulación más ligera en el rostro puede desencadenar repentinamente un dolor intenso. Por ejemplo, al comer, al cepillarse los dientes o al maquillarse. Una de las alternativas intervencionistas para el tratamiento de la Neuralgia del Trigémino es por medio de la radiofrecuencia. Este procedimiento es de mínima invasión, ambulatorio y muy cómodo. Para este procedimiento, con uso de pinza de anillo, se toma una proyección de rayos X para ubicar el sitio de la punción, se visualiza la rama mandibular y se posiciona el fluoroscopio para localizar el agujero oval. Posteriormente, se infiltra anestésico local para poder insertar la cánula. Una vez localizado el agujero oval, se dirige la cánula. Con una proyección lateral, se confirma que la punta de la cánula se encuentra en el sitio adecuado. Una vez en el sitio adecuado, se coloca el electrodo para dar los pulsos con radiofrecuencia para generar una lesión controlada en el ganglio. Al finalizar el proceso, se retira la cánula. Se aplica anestesia y el paciente ingresa a recuperación para una vez que pasen los efectos anestésicos, pueda ser dado de alta. Clínica del dolor. Por una vida digna y sin dolor. Clínica del 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 dolor.